El sueño Nadie puede abrir semillas en el corazón del sueño El tiempo va sobre el sueño Un día hasta los cabellos Ayer y mañana comen oscuras flores de duelo El sueño va sobre el tiempo flotando como un verero Flotando como un verero Nadie puede abrir semillas en el corazón del sueño En el corazón del sueño Sobre la misma columna Un abrazao sueño y tiempo Un abrazao sueño y tiempo Cruzaje mío del niño La lengua rota del viejo La lengua rota del viejo El sueño va sobre el tiempo flotando como un verero Flotando como un verero Nadie puede abrirse vida en el corazón del sueño En el corazón del sueño Y si el sueño El sueño va sobre el tiempo flotando como un verero El sueño va sobre el tiempo flotando como un verero Nadie puede abrir semillas en el corazón del sueño El sueño no es suerte El sueño va sobre el tiempo flotando como un verero